Y solo Catalina, porque esa bendita nunca se queda, ¿no? No se queda que yo voy, y yo Catalina, ¿no? Catalina, ¿no? Por la caña encendida, es un tambor Por la caña encendida, es un tambor Y entre miles de canas se ve, la de la lindao, con su tambor Y entre miles de canas, y con su tambor Y entre miles de hada, en el aire cabo En mi pueblo conoció, me perejo cachorro sin bajar Ay, Catalina Raúl, con su tapón Catalina Raúl, Catalina Raúl Esta es un día muy especial Te tomamos con esa uña vacía mamá Catalina Raúl, Catalina Raúl Unidad sencilla, aprendí de ti Y eso me enseña a mí así Catalina Raúl, Catalina Raúl Catalina Raúl, Catalina Raúl La esencia del nuevo amigo Es lo que les traigo yo Catalina Raúl Y eso me hace Y eso me hace Y eso me hace Y eso me hace ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!